Ivana, contame un poquito de esta colecta, cómo nace y cómo la gente puede participar. Bueno, la colecta nace de la Facultad de Filosofía de Humanidades, quien te está hablando, yo soy encargada del área de trans, travesti, género, no binarias de la Facultad de Filosofía, un área que acompaña el desarrollo de una cantina que tenemos desde el año 2017 en la Facultad de Filosofía de Humanidades. Esta es la primera cantina que está trabajada, administrada y atendida por personas trans y travesti, que son estudiantes universitarias. Este es un proyecto que salió de esa facultad en conjunto con el Centro de Estudiantes y Estudiantes al Frente y Quién te está hablando. Y bueno, esa cantina sostiene desde el año 2017 a 8 compañeres trans y travesti. A ver si podemos recuperar la comunicación. Me parece que ahí se nos interrumpió la charla con Ivana Aguilera. Ivana Aguilera, además, voy a contar, es protagonista de una historia muy interesante ahí en la Facultad, lo que estaba relatando ella. Incluso hay una entrevista muy buena en Mujeres que mueven al mundo. Si pueden buscarla después con la historia de Ivana Aguilera, como llegó incluso desde Rosario a Córdoba, la verdad que se van a sorprender. Está Ivana ahí con nosotros, me van a confirmar de producción. O si no, volvemos a insistir, ahí está. Bueno, mientras tanto, y recuperamos la comunicación, vamos adelantando esto. Se necesitan comestibles no perecederos, azúcar, hierba, arroz, fideos, leche en polvo, aceite, legumbres, latas de atún y caballo y galletas, perecederos, Miguel, frutas y verduras, artículos de limpieza, lavandina, detergente, jabón blanco, papel higiénico, artículos personales, shampoo, crema, enjuaga, dentífrico, jabón, barbijos, guantes y alcohol. Bueno, ahí recuperamos a Ivana, me parece. Me estabas contando justamente eso, Ivana. ¿Estás por ahí? Sí, perdón, se cortó la lip, así que puse los datos. Ah, bien ahí. Bueno, esta cantina lo que hace es darle, o sea, trabajo a pibes y pibas trans y travestis que están dentro del ámbito universitario, y sabemos que los poquitos y poquitas personas trans y travestis que llegan a poder llegar a los estudios terciarios, lo que nos cuesta poder mantenernos dentro del ámbito, ¿no es cierto?, del trabajo. Entonces, esta cantina lo que hace es eso justamente. No, les provee a los compañeros trans y travestis un determinado dinero para que puedan seguir cursando sus estudios. Bien. Con la pandemia y con la urgencia esta del COVID-19, obviamente que la cantina no pudo entrar en operatividad porque está cerrada, y los chicos y chicas y chiques han quedado sin ese sustento que obtenían de su propio trabajo, ¿no es cierto? Desde el área trans y travestis trabajamos con esta campaña, la cual solicitamos alimentación, dinero, ropa, calzado, enseres, en fin, una cantidad de elementos que son necesarios para poder acompañar a los pibes y pibas de la cantina, ¿no es cierto?, no solamente a los trabajadores, sino a los productores, que en total son 38 compañeros. Lo venimos haciendo desde el 18 de marzo y bueno, con el acompañamiento de la facultad, con el acompañamiento de la decana Flavia de Suto y demás compañeros del ámbito universitario. Nos cuesta muchísimo, pero la verdad que estamos muy contentos, contentas y contentes desde el área por el acompañamiento que tenemos de la sociedad civil en este caso. Bien. Ivana, hace poquito viste un programa que fuiste protagonista de Mujeres que mueven el mundo, una historia realmente en tuya muy interesante. Hace poquito entrevisté a Candelaria Sahana, que era la primera chica trans que se recibe de psicóloga a nuestra Universidad Nacional de Córdoba. Lo estabas diciendo vos, a pesar de tu experiencia de Candelaria, ¿sigue siendo muy difícil para la comunidad trans y travesti acceder a la universidad? ¿Y cómo está el tema en relación a la Universidad Nacional de Córdoba, especialmente? Bueno, a nosotros nos cuesta muchísimo llegar a completar nuestros estudios, porque justamente no tenemos acceso a un trabajo. Por ejemplo, las personas trans y travesti, cuando nos identificamos desde muy niña, lo primero que se nos quita es poder formarnos, ¿cierto? Es poder educarnos. Entonces, eso se hace muy complicado, después cuando vos creces y querés retomar tus estudios, te seguís encontrando con que no tenés el acceso al trabajo. ¿De qué podés vivir? De lo único que el sistema y el Estado te permite, que es el ejercicio de la prostitución. El ejercicio de la prostitución, que es una profesión antigua como el mundo, pero que no te permite a una persona al otro día poder estar capacitada para poder estudiar, porque vos tenés tu cuerpo cansado, tu mente está cansada, estás enojada porque tuviste que ejercer un oficio que no tenías ganas, ni nada por el estilo, estás mal dormida, estás mal comida, y los estudios no te entran. Por eso tenemos una gran deserción de compañeros trans y travesti en los ámbitos educativos. Y nosotros, y nosotras, y nosotras, estamos personalmente muy interesados que aquellos que con un gran esfuerzo, con un gran esfuerzo han podido llegar al ámbito universitario, los queremos cuidar y queremos que sus estudios dentro de la universidad puedan ser terminados, ¿no es cierto?, en tiempo y en forma. Nos cuesta muchísimo, nos cuesta muchísimo, muchísimo, y creo, estoy convencida que de la única manera que nosotras vamos a poder combatir es la gran deserción educativa que tiene nuestra población en los tres ámbitos, es con la inclusión de las personas trans y travesti al ámbito laboral, para que desde el trabajo, desde el ejercicio de un derecho, podamos tener nuestra solvencia, podamos trabajar, podamos tener un trabajo y con ese trabajo poder solventarnos y poder estudiar en tiempo y en forma.